En mi barrio quiero que haya una clínica veterinaria donde nos presten el servicio 24 horas y que sea sin costo, que nos atiendan toda clase de urgencias veterinarias, de perritos en condición de calle, perritos que tenemos que utilizar de emergencia porque están en celo y están en la calle y como ustedes saben, estos animalitos corren todos los viertos allá afuera. ¡Gracias!